hola a todos y aquí estoy en otro episodio más del rapture wall de la pp 90 y a ver si bueno me cambió el camuflaje y en vez del rojo al azul y ya me están empezando a campear y hasta un huevo de balas ayer lo tonto pero bueno es así me diréis que no no si la gente no campea ahí encima dos para quedarse centrado joder otro campeando de verdad es que partidita pero ya verás que partidita o sea a ver uno por allí al fondo por aquí nada a ver si es que se habrán ido a campear desgrate vale digo como éste estuviera al fondo del mapa me voy a cablar bastante cuando los de mi equipo campeando como siempre si campean los enemigos campean ellos así siempre igual he visto tres con el flanco o por lo menos dos seguro así que campeando van a estar fijo en qué lado por ejemplo aquí en mitad del mapa es porque yo lo vale adiviniendo por allí delante y le hago a este lío y me hace lío del nivel 5 que va con una ametralladora ligera joder bueno ahí este con la escopetita ahí está embalado creo que sí vale uno ahí delante que yo creo que se ha dado cuenta de que voy a matarle vale está muerto cuidado bueno el del RPG vale me ha cargado por lo menos a los de mi equipo mientras que no me maten a mí mejor que tiene que matar a alguien a los de mi equipo vamos a sacarse de radares vale 8 o 3 por lo menos a ver el de mi equipo con la escopetita no están campeando demasiado me esperaba yo que me campearan más pero no me están campeando mucho no hay siempre aquí un tonto que me lo puedo cargar bueno hay aquí otro tuteo o sea si te mueres y tal vale a ver a por este voy otro campeando aquí voy a terminar tu gol matando camperos y tomale el cochecito es que madre mía a ver por ahí no voy a ir porque van a estar todos campeando por esa parte de la derecha voy a ir por aquí a lo mejor pillo a otros cuantos campeando seguro que van a estar claro no sabía yo que iban a estar campeando vale vale otro que me cargo alguno tiene que venir a campear a este lado así de claro te lo digo y me vienen por detrás como no vale 14-6 a ver otro muerto vamos a por ese de al fondo y en toda la cabecita a ver hay alguno campeando por aquí si hombre ahora en vez de campear donde campeaban antes se están esperando a que vaya yo a por ellos ojonudo a ver habrá alguno en la casa o estará el de mi equipo ahí en plan tonto vale 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 pues nada te lo he quitado por campear y me matan a mi el de mi equipo como no se lo carga me va a cabrear se lo ha cargado no vale menos mal ese es el típico que se lo tiene que mirar a la puerta se lo falta porque encima no matara vale venga se lo va a cargar el de mi equipo así que paso bueno y la han matado cojonudo tío el de mi equipo que se lo tiene que mirar a la puerta y encima le matan otro campeando de que si a ver y se me está quedando sin batería el ordenador el ordenador yo creo que cojonudo voy a parar un momento y le voy a poner a cargar a ver otra cosa igual en la que consiga el partner si lo consigo vamos por lo menos ahora no lo tengo no se si ahora he subido algún video al canal de que lo tengo pero vamos lo primero será comprarme un ordenador de torre porque estoy en el portátil hasta el análisis me tarda un huevo en renderizar los videos en subirlos y tal y y vamos a ver o nada a mi te doce a ver uno está a ver los de mi equipo no hacen el huevo o sea aquí este tumbado haciendo el idiota vale me cargo yo a este no hay ninguno campeando de los pesados estos estaban campeando antes vale los de mi equipo van por ahí uno campeando vamos uno de los francotiradores por aquí ese del punto rojo me lo va a cargar me lo tengo que cargar no me jodas vale haciéndome el alargar digital y uno cubriendo la espalda pues toma a ver voy a cargar a este de por aquí y toma muerto a ver vale no hay nadie por ahí ha cambiado el respawn o tienen que estar por aquí a la derecha o que tienen que estar por aquí a la derecha a ver que no me campeen que no me campeen y me va con la escopetita como no o me campean vale demasiada gente y me he librado 26 12 no está nada mal el que me ha matado en la partida ya a ver este con la magnum y toma dos balitas a ver yo con la metrallita necesito tres pero da igual tío o sea la magnum tiene ahí unas balacas que no veas pero una a ver como os ha quedado el arma aquí yo creo voto porque está en el nivel 29 a ver creo que está en el nivel vale si me anda vale nivel 29 pues ya sabéis me cambiaré el camuflaje y me pondré el de otoño y bueno aquí favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós